¡Suscríbete! Triunfo está en seguirte siempre, el resultado es de Dios, la cancha es de los valientes. Por amor, por amor, por amor, mexicanos puros, puros mexicanos, chivas todos somos como hermanos. ¡Hermano! Mexicanos puros, puros mexicanos, chivas todos somos como hermanos. Guadalajara, 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 mi gallo chivas es mi campeón. El cielo azul ahora es rojo y blanco Jalisco y el Tequila son tu corazón La gente es tu bandera y tu legado Por eso cantaremos con una voz Con una voz, venganos puros, puros americanos Chivas todos somos como hermanos Mexicanos puros, puros mexicanos Chivas todos somos como hermanos Mexicanos puros, puros mexicanos Chivas todos somos como hermanos Mexicanos puros, puros mexicanos Chiva 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 de corazón, chiva 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 de religión, chiva 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 mi gran amor. Chiva 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 ch